Vengo de vacaciones a hacer pelota todo en esta ciudad Porque yo soy, yo soy, bichosila Soy muy poderoso, me gusta hacer pelota todo lo que encuentro Eh loco, para, que te pensaba vos que podés venir a la ciudad y hacer pelota todo lo que vos quieras Eh si, porque soy, soy bichosila No loco, vos estás mal, te voy a meter en un juicio y listo Eh pero para, ahora entramos aquí con el juicio y determinamos que el señor bichosila debe hacer reconstruir la ciudad Y listo, fin del juicio, he dicho caso cerrado Ahora como carajo voy a levantar la pala y eso tengo en los brazos chiquitos Como mierda hago ahora, me importa un carajo como lo vas a hacer bichosila Pero me arreglas toda la ciudad, mira todo el despilote que hiciste Ahora vas a construir todo, me has escuchado Vas a poner ladrillo por ladrillo y vas a hacer un edificio Eh pero como lo voy a hacer si tengo la mano chiquita No me importa, lo haces ya La próxima vez me voy de vacaciones a otro lado y punto, esta ciudad del orto La próxima vez me voy de vacaciones a otro lado y punto, esta ciudad de la 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 ciudad La próxima vez me voy de vacaciones a otro lado y punto, esta ciudad de la 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 ciudad de